Más allá de mi congreso, es importante ver el estudio de la ciudad y cómo voy a ayudar en nuestra actividad geográfica como actividad de la ciudad. ¿Me escucháis bien sin el micrófono? 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 ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien sin el micrófono? ¿Me escucháis bien sin el micrófono? ¿Me escucháis bien? Me escucháis bien sin el micrófono? ¿Me 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 escucháis bien sin el micrófono? a los que puedo acercarme y volver otra vez al espacio de trabajo y plantear un poco lo que es la relación. Entonces, para presentar mi trabajo, esto es una de mis últimas pinturas que estoy haciendo ahora. Quizá necesite un poco... ¿Me ayudes, Raquel? Ahora mismo sujeta este extremo. Gracias. Ahora mismo lo que más me interesa y lo que estoy investigando en la pintura es todo este juego de dobleces, formatos, pinto en un sitio, lo proyectamos en otro. Oye, perdona, estoy un poco enfadado porque yo he pintado en un soporte y me lo estás proyectando, esto es luz. Pues, bueno, es todo este juego de información, distorsión. Gracias, Raquel. Muchas gracias. Entonces, claro, la problemática de esto, tengo una compañera que es súper, súper, súper curiosa y comentamos mucho, estamos muy comprometidos en este tema y me decía, claro, joder, tus pinturas molan un montón, pero ¿cómo explicas esto con palabras? porque en el máster te van a decir que lo tienes que explicar con palabras. Claro, yo me quedé pensando y digo, ostras, es verdad, pues, no sé, así. Y Laura se quedó mirando y dijo, ostras, esto mola también, pero yo creo que no le va a valer, no, porque yo no me estoy enterando mucho de lo que me estás contando aquí. Y yo decía, pues, no sé, tienes alguna idea. Ella me propuso y dice, ¿por qué no trabajas con textos en vez de con palabras? Y dije, ah, vale, claro, o sea, esa es la clave. Y trabajé con textos. Entonces, ella me decía, Jesús, esto mola mucho también, pero sigo sin entenderlo. Y aquí ya llegó un punto de frustración, porque a su vez yo no entendía que ella no entendiera algo por donde tú puedes caminar, por donde tú puedes explorar, donde tú puedes acercarte, alejarte. Esto aquí para mí fue un punto de inflexión. Aquí es donde ya paré y dije, espérate, vamos a parar. Si lo que son los textos no me valen aplicados a mi obra, voy a intentar coger mi obra y que me dé su propio texto, ¿no? Pues, ahí ya no hay, ahí ya no hay, tiene que ser eso. Entonces, bueno, esto es una instalación que realicé en la sala de la facultad que os explico muy rápidamente. Es una fotografía que la tengo aquí en el móvil. Os la voy a pasar para que la veáis. Es una fotografía que no tengo nada que ver con ella, puesto que fue un ejercicio de una profesora, si podéis pasarla, que nos ofreció unas fotografías a todos y teníamos que hacer algo con ella. Entonces, yo utilicé este ejercicio para intentar sacar el significado de lo que es mi práctica. Entonces, por medio de la agitación, del registro de esa agitación mediante el escáner y la disposición de lo que es la obra, realicé un ejercicio de preguntarle a mi propia obra para ver si conseguía contestarme. Y eso es precisamente lo que hice. Me fui a la sala de exposiciones, cuando ya se fueron mis compañeros, por el tema de la vergüenza y todo eso. Y entonces, claro, tú te pones delante y tú le tienes que preguntar porque aquí hay un tema de reflexión, pero de reflexión de la voz, ¿no? O sea, de reflexión de, oye, ¿qué eres? ¿Quién eres? Entonces, aquí es donde viene la reflexión. La reflexión que rebota y la propia obra te da su información. ¿Y cuál es la información? Pues si afináis los ojos o si miráis un poco lo que es el motivo, podemos empezar a descodificar una palabra. Y yo descodifiqué esa palabra. Y la palabra es igbu. Entonces, claro, Laura vino otra vez y me dijo, ¿pero qué significa igbu? Yo le dije, pues significa esto. Y me dice, ¿y esto qué es? Le digo, pues igbu. O sea, para mí ya en ese sentido lo tenía atado. Aquí es donde viene lo más interesante de lo que es mi proceso, ¿no? Porque ya tengo un caso, ya tengo una palabra, ya tengo un significado de lo que estoy haciendo. Entonces, aquí es donde traigo mi gabinete de expertos. En el gabinete de expertos es muy importante que sea WhatsApp, ¿vale? No me sirve otra red social. Tiene que ser WhatsApp porque es lo más directo y lo más en el momento que tengo, ¿no? O sea, no... Para tratar lo que son temas de una manera directa sin florituras, es la aplicación que mejor me va. Entonces, yo esta palabra la extiendo por todos, por diferentes, y bueno, os hago una pequeña presentación rápidamente de Veroxan, por ejemplo, Raymond. Ha estudiado pedagogía, ha estudiado también psicología, sabe lenguaje de signos, su novia también está relacionada con este tema, pero con el mundo de la tercera edad. Entonces, Raymond me sirve mucho para aterrizar todo lo que son las ideas abstractas, llevarlas a un terreno más... No tan abstracto como yo digo. Martín es músico, con él hablo muchísimo de, pues eso, de abstracción, de colás. Miguel es ingeniero químico, extremeño. La última pregunta que le hice es que era la entropía. Que, por cierto, si sabéis a alguien qué es la entropía, pero explicada de una manera simple, por favor, hablamos después. Pues no ha conseguido contestarme, me ha dicho... Bueno, perdón, eres un cabrón, no me preguntes esto, pero bueno, ya hablaremos. Ellen es de Irlanda del Norte, la conocí en Londres, de Erasmus, y ella está haciendo el máster de... creo que es de comisariado. Entonces, con Ellen mola mucho trabajar porque es como si fuéramos... ¿Os acordáis del logo de capa? Que es como espalda con espalda. Es un poco así. O sea, ella me ayuda a mí y yo le ayudo a ella. Entonces, es un poco que giramos la cabeza. Oye, ¿y qué te parece esto? Y ella dice, pues a mí me parece esto, ¿qué tal? Ah, pues... Y entonces, pum, nos alejamos y nos vamos cada uno con su historia y con su tema. Antonio y Soraya, los mejores críticos que tengo, trabajo con ellos, los tengo cercanos, conocedores del lenguaje y de los mejores feedback que me han hecho en lo que es mi producción. Luego, este es Álvaro, bueno, es su coche. Álvaro es el hombre logística, te consigue lo que quieras, te mueve lo que quieras. Es de gran ayuda para lo que es todo el tema de material. De hecho, la lona que he traído me la ha traído él. No sé cómo lo hace, pero lo consigue todo. Y luego tenemos, por ejemplo, Chema, que no es el Chihuahua, sino que es la persona que está tumbada aguantando el Chihuahua, que estudió sistemas de telecomunicaciones. Pero es muy interesante que no terminó la carrera. O sea, es una persona súper interesante. Es muy artista, pero no lo sabe. Y me mola porque al no terminar la carrera se ha quedado en un estado en el que, bueno, es interesante hablar con él. Y perdón, ya termino. Os dejo aquí mis datos, mi mail y mi número. Podéis escribirme a WhatsApp también. Si queréis formar parte o que yo forme parte de ese gabinete de expertos que nos ayuda para seguir caminando juntos y aprendiendo más y descubriendo muchas cosas. Muchas gracias. 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 'dan a 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